Las noticias de Antorcha al alcance de tu mano. Antorcha TV El día 20 de septiembre la Secretaría de Salud del Estado de Puebla publicó una lista de 102 municipios en los que se aplicarían las vacunas contra el COVID-19 SARS-CoV-2. Se aplicaron las primeras y únicas dosis para el rango de edad entre 18 y 29 años en únicamente 21 municipios, que apenas representan el 21.6% del total de municipios en que se aplicaron las vacunas. Mientras que en el otro 79.4% de los municipios solamente se aplicaron a los ciudadanos cuyo rango de edad se encuentra entre los 30 y 39 años, además de los rezagos de mayor edad. Uno de los 21 municipios en los que se aplicó la vacuna para el rango de edad entre 18 y 29 años fue el municipio de Izúcar de Matamoros, en donde pudieron observarse imágenes como estas en las que se aprecia como en distintos centros de vacunación la concurrencia fue muy alta, que los asistentes llegaron a esperar poco más de dos horas. En algunos centros las dosis se habían terminado y los brigadistas tuvieron que recurrir a otros centros en donde la concurrencia no fue tan alta para pedir vacunas y poder continuar con la vacunación. Finalmente culminó esta vacunación quedando a aún miles de jóvenes que como en el municipio de Izúcar esperan a ser vacunados, pues las nuevas variantes que ha venido desarrollando el SARS-CoV-2 ha despertado en los jóvenes el temor a contagiarse y contagiar a sus familiares, pues se sabe que estas nuevas variantes son más letales que las anteriores.